MASTIC, mejor inclusión. Una de las cirugías que me habían hecho cuando niña y viera que se fue acabando el cartílago del pie izquierdo. Pero este síndrome no ha sido obstáculo para que esta bogotana continúe trabajando durante 40 años en Catastro Distrital al servicio de la Comunidad Administrativa Especial. Esperanza obtuvo el beneficio de teletrabajo de tiempo completo en la oficina de atención al usuario. Me ha beneficiado a mí mi recuperación y además de eso estar acá con mi familia y con mi hermanita que también me necesita porque ella es una niña con síndrome Down. Entonces también me necesita ella y pues mi familia también me ha colaborado mucho, mi entidad también me ha colaborado mucho porque eso es un enlace entre entidad y familia. Ella, como todo teletrabajador responsable, debe cumplir con una serie de requisitos que le exige la empresa. Su dedicación y excelente servicio al ciudadano hicieron que la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de Mintic, le diera un reconocimiento especial por su excelente desempeño laboral. Por lo menos Catastro, para mí están muy adelantados en teletrabajo. Entonces les diría que les sirviera de ejemplo, que los ayudan, perdón, pero que nos ayudan a nosotros a tener una mejor vida, que se orienten. Hay muchas cosas que nos pueden colaborar la entidad en situaciones como esta. Actualmente el Ministerio de las TIC viene dando continuidad a esta iniciativa, impulsando su implementación tanto en las empresas privadas como en las entidades públicas, para que cada vez sean más colombianos que se beneficien de esta modalidad laboral. En Colombia, según el más reciente estudio de penetración de teletrabajo realizado en el año 2018, el número de empresas que implementan el teletrabajo se triplicó en Colombia, pasando de 4.300 en el año 2012 a más de 12.000 en el año 2018, es decir que aumentó en un 300%. Aquí le explicaremos muy breve, ¿qué es teletrabajo? El teletrabajo es una forma de organización laboral que utiliza como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones para el contacto entre la empresa y el teletrabajador. Esto sin requerirse la presencia física del trabajador en la empresa u oficina. Para solicitar asesoría gratuita ingrese a www.teletrabajo.gov.co